Yo quiero amor, que es la vida, sube, sufrir Tengo una canción, que es la vida, que es la vida, sufrir Tengo una canción, que es la vida, sufrir Tengo un papel yo, que es la vida Tengo algo y yo no puedo seguir Tengo una canción, que es la vida, sufrir Tengo un papel yo, que es la vida Tengo una canción, que es la vida Tengo una canción, que es la vida Tengo una canción, que es la vida Dice que el día no rompe sus madres, que no es tu amor Dice que no va de por ahora, que un muchacho por el que tiene con un beso Yo quiero que me mora, que ya está mi vida Yo siempre tuve sufrido, yo siempre tuve una pasión Pero que es la herida, que no te volverá a decir Tanto amor, que siempre tuve Tanto amor, que siempre tuve Y no puede ser, que yo no sé que el de tu alma, pero que sus padres, lo que no es tu amor Dice que no va de por ahora, que un muchacho por el que tiene con un beso Y no puede ser, que también lo duro, porque siempre yo no te volveré Y no puede ser, que yo no te volveré Y no puede ser, que yo no te volveré Y no puede ser, que también lo duro, pero que sus padres, lo que no es tu amor Dice que no va de por ahora, que un muchacho pobre no tiene con un beso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!